Fama Fama Que si me voy como alumas No, me dice que ella traes una No. aw Yo hago lo que quiero Si me da la gana No busco uno romeo El fin de semana ¿Qué me ven en las estrellas Still léva en mi cielo? Las promesas falsas Yo le aguento Vuela que vuela Me aceita errario Soy un pulvado Es que no soy yo Si digo que no es Porque lo quiero No era el indicador Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Y aquí Así, así Sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelgo No, no Natalia Sutil, guapísima En el escenario de Quiero Cantar Ustedes tienen la última palabra Estuvieron votando con el código QR Durante los musicales de sus favoritos Estamos muy cerca de ver la puntuación final Regresamos para destaparla En solo dos minutos Esto es Quiero Cantar Contamos de la voz y el talento de Natalia Sutil ¿Cómo te sentiste tú en el escenario Con esta canción de Dana Paola? Bien, me divertí muchísimo Muchísimo, muchísimo, estoy muy feliz Muy feliz, vimos ahí que de pronto el aire Es que es lo primero que se nos va poco, ¿no? Con el nervio Sí, para bailar y todo ¿El baile? Sí No controla uno el aire Yo creo que por ahí va más o menos Lo que te van a decir los expertos Pero comenzamos a escuchar al maestro Jorge Romano Adelante Bueno, pues maravilloso Tener una propuesta diferente La primera persona Ya llevamos como 30 canciones La primera persona que decide empezar Con una alfombra roja Que hay un concepto Me gusta bastante Quiero aclarar que siempre, siempre Hay campo de mejora Y siempre hay de quien aprender Yo tengo un gurú, un gran amigo mío Que también es de quien ha aprendido mucho En la televisión Ángela Ponta Que le mando un gran, gran abrazo Y me he enseñado mucho de este negocio Y de esta industria Y como, como productor musical De la temporada pasada Te digo que me encantó Me encantó, lo hiciste muy bien Hay campo de mejora Pero definitivamente vi una evolución en ti Que es lo que estamos calificando Que estés preocupada En hacerlo mejor Esta canción es realmente Un trabalenguas Y complicadísima de cantar Perdón Si necesito unos días de vacaciones Ya lo hablo contigo De vacaciones musicales Únicamente Únicamente vacaciones musicales Muchachos Nos vemos terminado el programa Horacio Villalobos Adelante Te escuchamos Qué gusto trabajar con Jorge Romano Le voy a pedir aumento Natalia Cerraste con broche de oro Este lunes patídico En Quiero Cantar Muchas gracias Ahora sí podría aplicarse El asunto de talento Belleza y simpatía Gracias Yo conozco muy bien a Dana Paola Estuve ahí cuando presentó esta canción La hiciste tuya Nada más el aire Como bien lo marca Anet Y saludos Ángel Aponte Que también él me enseñó Todo lo que sé Eso Ya yo ya acabé Nada más Te adoro Te adoro Natalia En verdad Me dice alegría Alegría Y sabes qué Recuperé la esperanza En la humanidad En la esperanza En la humanidad contigo Somos Tendencia Nacional Hashtag Ya quiero cantar Luis Enrique Ortega Dice saludos Viendo Quiero Cantar Lo hizo muy muy bien La gente opina Y son por supuesto Los más importantes Vamos a destapar ahorita Sus votos Sus calificaciones Karen dice Se le iba mucho el aire Natalia Sutil Pero 10, 10 Ella te pondría de calificación Ya quiero cantar Yo te pongo un 9 Felicidades Dice Rosy Abedoy Vamos contigo Maestra Rocío Banquets Natalia mucho gusto Mucho gusto Nada más te lo paso al costo No nada más Estuve en la presentación De la canción de Dana Sino cuando nació Él estuvo desde que Silvia Pasquel Nació Entonces Imagínate Todas las generaciones Yo cargué a la final Imagínate Pero que bien estoy ¿No? ¿Quién eres Roger? En fin Natalia A mí me gustó muchísimo Por supuesto El problema del aire Esa es la base Pero bueno Venías con una dinámica Y la verdad A mí me gustó muchísimo Cerraste con broche de oro Como lo dijo Horacio Este lunes Y pues Nada más Cuida tu aire Porque Hasta el agudito Que das Lo diste muy bien Pero si lo hubieses Si hubieses tenido El aire suficiente Y el apoyo En el diafragma Lo hubieras dado Con más fuerza Pero lo diste muy entonado Muy bien Te ves preciosa Gracias Y me gustó mucho Lo que hiciste Qué lindo escuchar eso de ti Muchas gracias Gracias a ti De verdad Felicidades Tienes una gran presencia Una gran voz Natalia Creen en ti Te lo hemos mencionado Muchísimas veces Lo estás haciendo muy bien Pato ¿Tú qué opinas? De hecho Tuve que cuidar mis caras Porque luego me hacen Unos memes En las redes De que estoy viendo Y hoy duerme en la tina Pero también A ver qué cara haces Cantaba Y nada más escuchaba Y volteaba así Volteaba por allá No, pero cuando se quitó El labrillito rosa ¿Qué hiciste? No, me sorprendí Nada más Me volteé A ver, palo Pero no te sorprendiste Viendo al cielo No eres de palo Natalia Lo mejor que has hecho Y lo mejor de este día La verdad Muchas gracias Te la creíste Con confianza No te veías Como que estás empezando Fue un show musical Seguro Mucha presencia El concepto Todo estuvo bien Lo que hiciste Felicidades Ay, gracias Estoy muy feliz Estoy muy, muy feliz Gracias Nos da gusto que estés feliz Vamos a las calificaciones Romano Voy a dar Un seis Seis, Horacio Un ocho Ocho Rocío Buenque Ocho Ocho Pato Ocho Muy buenas calificaciones Vamos a hacer Un total ahorita Del gráfico De las calificaciones Solo de los jueces Ahorita vamos a destapar La del público Como siempre se los decimos Que tienen que votar Durante el musical De sus favoritos Treinta de las puntuaciones Más altas que he visto Este día Muchas felicidades Natalia Gracias Lo hiciste muy bien Vamos contigo Sergio Que nos tienes mucho más Nat, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias Segunda semana Tercer ensayo Vámonos Y cómo te sentiste Pude relajar Y disfrutar Realmente lo que estaba haciendo Y creo que es el chiste Voy como encrechiendo Sin embargo Para esta semana Tenemos el reto De que ya no nos llegan Nada del aire Pero sigue siendo Una constante el aire Te fuiste desinflando Como globo Porque claro Cada vez te llegabas Y vas al final Y entonces el aire faltaba Esta vez elegí para ti Mala fama de Dana Paola Wow, me encanta Cuida al final No me lo encuentre No me lo encuentro No me lo encuentro Estoy comiendo letritas, ¿no? Un poquito Un poquito Cosas mínimas ya Pero igual Romano Cuatro Pato Siete Yo creo que es natural Que te pongan calificaciones Baja empezando Creo que vamos empezando bien El bueno que me dio cuatro horas Vamos a ver la próxima semana Tiene que ir subiendo un poquito